y atención a la siguiente información relacionada con personas desaparecidas en nuestro departamento Lady Viviana Lucas Delgado tiene 30 años y desapareció en la ciudad de Buga la ciudadana fue vista por última vez con un pantalón de color azul no se tiene información de la blusa llevaba unos tenis de color gris con amarillo marca Nike de goma tiene una cicatriz en brazo derecho producida por vacuna y cicatriz abdominal por cirugía del apéndice en otro caso también se encuentra desaparecido Álvaro Ortega Melo de 77 años oriundo de Buga desde el pasado 8 de febrero cualquier información sobre el parado de estas dos personas se agradece llamar al 2371930 oficina desaparecido CTI Buga